Mato Mato tiene un flow demasiado violento Que me deja sin aliento No te miento No te olvido por más que lo intento No puedo entender Que no se puede por más que lo intentes Yo quiero volver Volver a verte Volver a verte Volver a verte Volver a verte, girl Quítame la vida si es que ya no me quieres Yo te la regalo si es que eso te entretiene, mami Ay, mira que yo te quiero querer Pero tú pareces hija de Lucifer Déjame decirte que te quiero, mi amor Vendame tu calor Mira que me hace falta Yo te necesito Sin ti no late mi corazoncito Negra, vos sabes que yo te quiero Y no entiendo por qué tu desprecio Regresa que te necesito Que sin ti me siento maldito Entonces No me dejes caer Entonces No me dejes morir Entonces Dime si te pones pa' mi Una cosa buena yo me pongo pa' ti Entonces Escapate conmigo una noche, mami Recordemos viejos tiempos En el chera después de salir del party Terminabas en mi apartamento Quítame la vida si es que ya no me quieres Ya te la regalo si eso es lo que te entretiene, mami Dime que pretendes Haces con mi vida lo que quieres Y escúchame Que te traigo mi pregoma Siente que Te extraño mi amor Contesta al cel Que te estoy llamando ahora ¿Por qué lo piensas? ¿Cuál es la demora? Mucho sabor Ya tú sabes quién soy yo, mamá ¿Por qué estás gorda? Tú me conoces Dímelo chiqui Y eso es con la central Y eso es con la central Jam se produce Hey Samay Mucho sabor No me dejes caer No me dejes morir Dime si te pones por mí Tengo cosas buenas y yo me pongo a verte Chiqui